Sí, este domingo mi sobrino había ido a un cumpleaños de una compañera de trabajo. Se fueron con un grupo de chicos. Él vive acá en Cabin 9. Había ido con su moto y la dejó en la casa de los compañeros. Y de ahí se fueron todos juntos, cruzaron a la isla, había en Palos Verdes. Y fue una festeja de cumpleaños. Y alrededor de las 3 de la tarde, mi sobrino no sabe nadar. Entonces, él no quiso meterse al agua. Es como se suele escuchar de que muchos por ahí se tiran al agua y a veces pasan estas cosas. Pero en este caso, mi sobrino no se quería meter al agua. Entonces, ese día, el domingo hacía un poco de calor. Y se quiso mojar los pies. Entonces, se metió con otro compañero más. Se mojaron los pies. El agua no le llegaba ni a la rodilla. Y de repente, se desmoronó todo y cayeron los dos. El otro muchacho logró salvarse. No sé si se agarró de una rama o qué había ahí. Logró salir. Pero mi sobrino no. Mi sobrino no logró salir. Y desde ahí no sabemos más nada. La bronca que tengo y la impotencia que tenemos con mi familia. Él tiene otros hermanos. Tiene dos hermanos varones y una hermana mujer. Sus papás. Una familia muy unida porque así somos todos nosotros. Y bueno, desde ahí empezamos. Cuando apenas nos enteramos. Yo ese domingo estaba acá en mi casa. Me entero y voy corriendo que estoy cerca de mi hermano. Y nos contaron que, bueno, que lo estaban buscando. Pero cuando mi cuñada al día siguiente se acerca a la perfectura. Le dijeron que eso pertenecía a Entre Ríos. Y que se tenían que hacer cargo los de Entre Ríos. Que ellos estaban haciendo el rastrillaje, pero de este lado, de Rosario. Y que ellos tenían que mandar. Bueno, y que la fiscal tenía que mandar una autorización para que empiecen a buscar. De lo contrario no podían empezar a buscar si no había una autorización de la fiscal. Y acá viene el enojo nuestro. Porque la fiscal había dicho que ya había mandado la autorización. Entonces que ya lo estaban buscando en Entre Ríos. Pero como nosotros no nos quedamos. Nosotros conseguimos a alguien que nos lleve. La llevaron a mi cuñada y a mi otra sobrina. Llegaron allá y no estaban enterados de nada. Nunca llegó ninguna notificación. O sea, nunca había emitido la orden la fiscal. No, nunca había emitido la orden. Entonces el marido de mi sobrina le dijo, mostrame, porque ella discutía de que sí la había mandado. Y en la propia cara le dijo que le disculpara, pero que sí era verdad que no había mandado. Porque no había tenido tiempo. No había tenido tiempo de mandar la autorización. Y ya siendo el día martes fue esto. ¿Cómo se llama la fiscal, Danila? Mirá, ahora no lo recuerdo porque no lo tengo. Pero bueno, salió. El marido de mi sobrina lo dijo en las noticias que salió en el 5, en el 3. Salió en el día de la capital y lo dijo. Dijo su nombre y su apellido. Cuando fuimos a... Llegamos allá a Entre Ríos. Bueno, recién ayer empezaron a buscarlo. Ahí, ayer martes, recién empezaron a buscarlo. Porque ayer llegó la notificación de la autorización para que empiecen a buscarlo. Después de que se disculpó, porque no tuvo tiempo. Sí, un solo gusto, buscando. Que me contaba mi cuñada, porque mi cuñada se quedó ahí, está destrozada. Como mamá, está destrozada. Porque Matías es un pibe excelente. Y no es porque, como muchos por ahí, dicen, no, era todo. Dicen, chico, bueno, no, Matías es excelente. Excelente persona, estudioso, trabajador. Él estaba estudiando en la facultad, estaba estudiando ingeniería, trabajaba, ayudaba a su papá. Y bueno, nada, ayer cuando mi cuñada ve que el tipo es el buzo, se mete al mediodía, a las 12 de mediodía, se mete a buscarlo. A las 12. Salió, se fue a comer algo y no volvió más a buscarlo. Y decime, ¿tienen algún asesoramiento legal? ¿Asistieron a algún abogado? ¿Cómo siguen? No, ahora nosotros lo único que pedimos fue ayuda a todos aquellos que nos puedan ayudar con lanchas y por los propios medios, porque no hacen nada. Entonces, como no les importa, no nos queda otra que hacerlo con nuestros propios medios. Hoy creo que van a salir otra gente que contactamos, gente que se nos han ofrecido. Yo también estuve pidiendo que los salgamos a buscar. Es desesperante porque pasa los días y tiene un hermanito chiquito que pregunta por él. Y no sabemos qué, ya qué decirle. También. Esto es, yo siempre, siempre, siempre contaba, en las veces que estaba ahí en el certamen y en muchos programas de radio, siempre contaba mi vida. Porque ellos son parte de mi vida. Y cuando yo salí a juntar cartón con mi hermano, le comprábamos la leche y los pañales y pareciera a propósito. La semana pasada, él me abrazaba y me dice, tía, te amo. Y yo te amo, gracias a ti, amor, que como hice un montón de cosas, me dijo un montón de cosas, parecía que él me estaba despidiendo. Y yo no puedo creer lo que está pasando. Entonces yo pido a todos que, por favor, no ayuden. Mi hermano es humilde con su señora. Y tratamos de, entre todo, como familia y como toda la gente querida, los amigos que están ayudando. Y pedimos que así sea, en la ancha, en lo que sea, creo que hoy también, no sé quién también iba a aportar con los bomberos para poder ayudar a la búsqueda de mis sobrinos. Daniela, y te hago una pregunta. ¿Se sabe algo de alguna disponibilidad de la lancha de prefectura? ¿Y no pusieron nada a disposición del caso? Recién ayer, recién ayer, te digo, con una sola, una sala de lancha con el buzo que se bajó a buscar y nada más. Eso es todo, pero recién ayer, y esto pasó el domingo a las 3 de la tarde, y recién ayer empezaron con un solo buzo. Así que nada. ¿Cómo va a continuar esto? ¿Ustedes van a utilizar la vía legal? ¿Cómo continúa este reclamo para que aparezca tu sobrino? Mira, hoy el marido de mi sobrina, creo que él iba a ir, dijo, vamos a empezar a mover por donde sea, para poder que nos den esta mano, porque que nos ayude. Porque acá en prefectura no tenían lancha, me decían que no podían hacer nada porque no tenían lancha. Y yo digo, ¿cómo puede ser un caso así? Claro, a ellos no les importa. A mí lo que hizo la fiscal me dio mucha bronca, mucha impotencia, porque hay que ponerse en el lugar de uno. Pero, no sé, yo soy de verdad, por lo que sea, por cualquiera, pero a veces no todos son así, pero hay que ser solidarios. Porque habla de, no tuvo tiempo, pero debió haber librado una orden de oficio directamente. Actuar en el momento, porque es una urgencia, eso pasó el domingo a las 3 de la tarde, y como pasó todo un día entero el lunes, y recién un martes a la tarde vas a decir que no tuvo tiempo y que recién ahora envió el papel de la notificación, es una locura. Tremenda la negligencia. Así que nada, yo les doy las gracias a ustedes por este espacio, para poder comunicar a la gente y que nos puedan ayudar con la búsqueda. ¿Cómo se contactan con ustedes, quien quiera aportar ayuda? Bien, el número es 341-27-21-358. Bien, desde ya te digo, por supuesto, nosotros ponemos a disposición el WhatsApp de la empresa para que se contacten con nosotros y nos hagan saber quién puede colaborar en esto y nos ponemos en contacto contigo, Danila. Muchas gracias, porque sé que es un tiempo doloroso. No, muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Es un tiempo doloroso y vos aquí presente contándonos qué ha ocurrido. Seguimos en contacto siempre con vos, Danila. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Dani. Sí, hi. Escucho. Yo voy a ver, voy a tirar un par de líneas, a ver. Gracias.